Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Desde Big Fit os traemos otro nuevo tutorial de la coreografía en vacaciones En concreto, hoy el segundo, a ver si os gusta Como ya sabemos por el anterior tutorial, esta coreografía empieza con la pierna izquierda Así que en la frase la vamos a empezar con la izquierda En concreto, esta parte vamos a empezarla andando hacia delante Agachándonos un poco cada vez que flexionamos con la izquierda Un, dos, tres, cuatro Vamos a sacar fuera, cinco, seis Y me espero, siete, ocho Volveremos a hacer lo mismo, pero esta vez hacia atrás con la derecha Un, dos, tres, cuatro Y saco, cinco, seis, siete, ocho Vamos a tirar de brazos, cada vez que piso con la izquierda O con la pierna que va hacia delante o hacia atrás, abriré brazos Uno, dos, tres, cuatro Ahora, a la hora que abro, meto un puño dentro Cinco, seis, y una onda Lo mismo hacia detrás Abro, abro, saco y una onda Vamos a hacer las dos, un poquito más rápido Cinco, seis, siete, y un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, y ocho ¿Qué os parece si lo probamos ahora con nuestra base aritmica? Vamos a ello Empezamos con la izquierda Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, y la onda Relante Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, y adelante Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, y lo tenemos Y hasta aquí el segundo tutorial de la coreografía vacaciones Espero que os haya gustado Si queréis seguir aprendiendo a bailar con nosotros Y ver las nuevas coreos que os estamos preparando Lo que tenéis que hacer es suscribiros a nuestro canal No es problema para la gente que le gusta bailar Es decir, hola, alegría, adiós calorías Hasta luego Aquí Aquí ¡Suscríbete al canal!